Eso sería, ¿cómo se llama esto, Gaby? Entonces, vimos cuatro ejemplos, chicos. Vimos cuando es de A4 y cuando es de A6. Y si ustedes se dieron cuenta, es el mismo procedimiento. No cambia mayor cosa. La única excepción es cuando los signos de adentro me quedan diferentes a los signos de acá. Entonces, yo ya solo le saco el menos y pues los signos de adentro cambian. Es lo único. Y de ahí todo es exactamente lo mismo. No hay ningún problema. Ok, chicos. Entonces, la próxima semana vamos a tener ahí un repaso de todo. Así que comiencen a estudiar y si hay alguna duda en alguno de los casos, lo vemos, lo resolvemos. Y ya el próximo ya serían, pues, evaluaciones, ¿verdad? A menos que en dirección digan otra cosa. Pero según calendario, así estamos. Ok, chicos. Entonces, los veo el próximo sabadito. Que tengan un buen fin de semana. Que se la pasen bien y se portan bien. Bye, profesor. Dios Gravi, Dios Fer, Dios Cristian, Michelle, Mauricio. Se cuidan. Igual, bro, no se cuido. Gracias. Y bastante, porque ya... Si no me pierdo, dijeran él. No se quieren ir los chicos. Tercero o cinco. No, profe. No, ya no quiero ir a mi otra clase. ¿Qué es lo que haremos? Es normal, es normal. No tengan pena. Pues, adiós, profe. Adiós, chicos. Adiós, chicos.